De este préstamo es para llevar a cabo un proyecto de investigación en relación a una patología o una serie de patologías bastante comunes como son la fastiosis plantar y luego toda la degeneración que se relaciona con la tendinopatía kilia. Se están viendo muchos casos de fastiosis plantar y de tendinopatía kilia. Entonces lo que nos brinda la posibilidad de este equipo, que es bastante novedoso, es no solo ver la estructura de la fastia plantar y del tendón de Aquiles sino también valorar cuánto de rígido o de blando es. Entonces eso es muy importante porque las técnicas de fisioterapia lo que buscan es precisamente en un momento determinado hacer la fastia plantar más blanda o el regenerar todo ese tejido de degeneración en un caso de fastiosis o en un caso de tendinopatía. Sí, sí se ve bien. Vale, vale. Bueno, pues lo que está haciendo es una exploración longitudinal del tendón de Aquiles en su inserción. Para el proyecto se han tomado diferentes porciones de valoración y entre ellas una de ellas ha sido la inserción del Aquiles. Entonces se han tomado diferentes cortes. En este caso es un corte longitudinal para sacar unas variables morfológicas concretas en imagen en modo B, que es la ecografía básica que todos conocemos. Y luego también hemos visto en esa zona en concreto de inserción el estudio de sonorastografía que lo que nos va a permitir es ver cuánto en base a una gama de color, desde el rojo hacia el azul, cuánto de rígido o cuánto de blando es ese tejido. Entonces así tendríamos una imagen estructural y al mismo tiempo también una imagen, podríamos decir, más cualitativa.